Avenida de la Luz Avenida de la Luz Avenida de la Luz Estás solo, date cuenta, estás solo Avenida de la Luz No me mires con piedad Soy cegado por la luz De mi libre soledad Nunca fue bella la derrota Así como alguien la quiere pintar Y tus problemas no importan a nadie Ni a ti te importan los de los demás Estás solo, date cuenta, estás solo Sonido de la Luz Sonido de la Luz Como siempre Audio dèslo Sonido de la Luz Sonido de la Luz Sonido de la Luz mapi Avenida de la Luz El desierto empieza aquí 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 Avenida de la Luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video